Poco tamaño, lo puedes llevar en un bolsillo, lo puedes colgar, soplas en este agujerito y entonas la melodía que tú quieras, desde el sonido más estridente hasta lo que tú puedes componer, o sea que es una pasada. Económico, fácil de llevar y si lo pierdes tampoco pasa nada, te enviamos más, pagando claro. Aquí lo tienes, la sonrisa.